Vi que llegaron a la meta, pero comparten algo que más allá del ciclismo es el amor, porque vi un beso enorme y bellísimo de ustedes. Sí, la verdad que hicimos muchísimos kilómetros, preparamos la carrera. Yo tuve un percance, iba entre los 10 de la General, soy un máster A2, que es la categoría más fuerte. En San Marcos corto la cadena, a recuperar un poco vuelvo a cortar la cadena. Así que bueno, veníamos por el objetivo de ella, su primer río Pinto, y el objetivo era entrar. Entró en la General y entró en la categoría, así que bueno, me quedé de esperar y de ayudarla un poco, pero bueno, el esfuerzo fue de ella. ¿De dónde son? Venimos de Bolsón, hicimos casi 2.000 kilómetros, estuvimos toda la semana acá, lo pasamos muy bien, pero este era el objetivo, trabajamos hace muchos meses. Es mi primer río Pinto, hace muy poco que corro, y bueno, este era el resultado que deseábamos. Creo que, o sea, compartir el amor y compartir una pasión como la que están compartiendo, creo que eso los hace más indestructibles como pareja, ¿no? Así es, tenemos errores, aciertos como todas las parejas, de hecho a veces, quizás a veces hay más peleas que una pareja común, porque yo sé el potencial que tiene ella, así que bueno, lo vinimos explotando. Hoy por hoy se nos dan los resultados de que ella con un primer río Pinto entre en la General y en la categoría, no es poca cosa. Sin conocer todo el recorrido, hicimos lo que pudimos. Y bueno, nada, más que contento ahora volvernos a nuestro pueblo, que nos quedan 1.800, casi 1.900 kilómetros para recorrer, pero bueno, creo que merecido el viaje, valió la pena y nada, yo emocionado total, porque yo sabía, siempre se lo dije de un principio, yo sé que estás para entrar, yo he venido varios años ya y bueno, y esta vez le tocó hecho por primera vez y que entre a esta carrera tan importante, creo que hasta dan ganas de llorar. ¿Cuáles son los miedos que siente a veces una mujer en eso de que te tiene que dar, digamos, como fuerza otra persona para que vos creas en vos misma? Creo que el miedo es uno mismo, ¿no? Es todos los días superarse un poquito y bueno, pelear contra lo que uno siente a veces del no poder y decir sí se puede y a veces es difícil también escuchar, pero bueno, todos los días se aprende un poquito. Bueno, es levantarse cada día y buscar, mirar ese objetivo, que no es ni mañana ni pasado, sino un futuro, ¿no? Y esto viene hace meses, desde agosto que empecé a correr, me empezó como a pinchar todos los días para ser un poquito cada vez mejor. Bueno, agradecerle a él, a mi hijo que me está esperando allá en Bolsón. Qué bueno, qué bueno. Bueno. ¿Sabes que yo a todas las personas que entrevisto que tienen hijos digo, ustedes están dando un ejemplo maravilloso, un ejemplo teórico práctico, ¿no? Porque no es solamente tenés que hacer tal cosa, sino mirá mamá lo que logró hacer. Tal cual, sí, sí, es enseñarles a pelear por lo que a uno le gusta, por lo que a uno disfruta y no hacer lo que el resto quiere, ¿no? Sino lo que uno siente. ¿Tu nombre? María. Jaime Pulef, también. El Bolsón presente, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Más que contento, porque nos vamos con el título bajo brazo, que me siento parte porque creo que es de los dos, así que bueno. Felísimo. Nada, nada, contento. Permítanme saludarlos. Gracias. Los felicito. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.